Nunca te arrepientas de tu pasado, porque tu pasado es tu vida, es tu experiencia, son tus vivencias, es lo que has aprendido a lo largo de este lapso llamado vida. Si no lo sabes valorar, creo que deberías reflexionar un poco más acerca del tema, porque no tienes por qué arrepentirte de tu pasado. Tienes que enriquecerlo y tienes que mirarlo como si fuera una película en la que tú eres el principal protagonista. Y tienes que ponerle estrellas a cada una de las vivencias que te han ido marcando a lo largo de tu vida, porque todos tenemos vivencias que nos han marcado a lo largo de este lapso. De manera que no veo por qué tendríamos que ocultar parte de nuestro pasado o arrepentirnos de algo. No siempre hacemos cosas bien, no siempre las cosas nos salen bien, eso es cierto, pero tampoco hay razón para renegar o para arrepentirnos. Yo creo que hay que ganar experiencias, hay que valorar bien lo que aprendimos, y hay que tomar lecciones de todo para, en todo caso, siempre ser mejor que antes. Porque la única persona con quien uno debe competir y compararse es con uno mismo. Nunca te compares con otros, puedes salir perdiendo de una manera verdaderamente y francamente inútil. Porque siempre habrá alguien mejor que uno para alguna cosa. Imagínense que uno quiera compararse con Messi para jugar fútbol y zóquer. Uno estaría perfectamente en la lona y bajo cero, porque yo ni fútbol no juego. Entonces no haría muy mal en querer compararme con Messi. Por eso te sugiero que nunca te compares, que no reniegues de tu vida. Tu vida es tu experiencia, son tus vivencias, cada cosa que viviste te marcó, cada cosa que viviste te enriqueció, aunque hubieras perdido. Porque también se gana cuando se pierde en estos casos de la vida. Porque cuando pierdes, pues ganas una experiencia. Y aprendes a no volver a caer en ese error, si es que pudiera considerarse como un error eso de lo que en un momento determinado te has arrepentido. Pero nunca te arrepientas de tu vida. Tu vida es tu vida. Tu pasado es tu tesoro y es tu riqueza. Y eso fue lo que te ha hecho ser quien eres en este momento. Sin importar qué edad tengas. Lo mismo da si tienes 20 años, que si tienes 30 o que tienes 80. Todo lo que viviste te marcó, todo lo que viviste te enriqueció. Y ya te repito, te enriqueció aunque hubieras perdido. Siempre ganaste aunque hubieras perdido. Porque ganaste una experiencia y ganaste una manera de no hacer mal las cosas, sino hacerlas bien siempre para tu propio beneficio. Nunca desestimes esa fuerza interior que tienes. Porque tu fuerza interior es lo que te da ánimo para seguir adelante, para seguir viviendo y para estar contento contigo mismo y contento con la vida. Esperando que lo que sigue sea mejor que lo que ya pasó. Porque finalmente el tiempo es circular. El tiempo no es una línea recta que vaya del punto A al punto B. El tiempo es un ciclo. Es un lapso que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y que en cada vuelta nos va mostrando qué ganamos, cómo lo ganamos. Y en cada vuelta que da el tiempo y la vida, nos ha generado un poco más de recurso. Un hombre con estilo, estimados estereócratas, un hombre con estilo nunca reniega de su pasado. Y por el contrario, siempre lo valora, siempre lo magnifica y siempre se enriquece con lo que ha vivido. Porque siempre aprendió en cada paso que dio durante el largo de su propiedad. Este es su canal de Estiloclasia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si no está usted de acuerdo con lo que acabo de decirles, ahí está la caja de comentarios. Y con muchísimo gusto platicamos acerca del tema. No discutiremos porque esto no son polémicas y no me gusta guerrear con quien me hace favor de seguirme o escucharme. Pero podemos conversar con cualquier tema. Este es su canal de Estiloclasia. Yo soy Ricardo Domínguez.